Eres un mono, Jorge. No estás acostumbrado al jardín de niños. Jorge quería ser un mono bien adaptado al jardín de niños. ¿Qué podía hacer? En los castillos no solo vivían reyes y reinas. Mayordomos, sirvientes, cocineros y carpinteros también vivían ahí. En los castillos vivía mucha gente. ¡Ay! ¡Cómo me hubiera gustado vivir en un castillo sobre una montaña con vista al océano! De hecho, ahora quiero que todos ustedes me dibujen el castillo en el que les gustaría vivir. ¡Oh! ¡Yo, maestra! Sí, Ali. ¿Y si hubiéramos preferido vivir en un submarino? Entonces tú dibuja un submarino. ¡Oh! ¡Tengo que ir a hablar con el conserje! Estaré afuera si me necesitan. A Jorge se le ocurrió algo. En vez de dibujar un castillo, ¿por qué no construirlo? Un castillo en el que viviera la señora Gold. ¡Oh! 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 ¿Qué haces, Jorge? ¡Oh! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres construir un castillo para la señora Gold? ¡Ajá! ¡Oigan! ¡Qué buena idea! Tal vez en el jardín de niños no se permitían los castillos. ¿Y si preguntaba? Los libreros y el agua no son problema, pero arena en la alfombra, eso sí lo es. Señora Gold, ¿Jorge puede construir un castillo en vez de dibujarlo? Ah, claro. Ahora estoy con ustedes. Hay varios tipos de alfombras. Hay alfombras de ornato. ¡Dijo que sí, Jorge! No es fácil construir un castillo, pero Jorge encontró la forma. Los libreros y bloques serían muros. Y una cortina sería el techo. Pero los castillos tienen ventanas. Su material escolar servía para nivelar la construcción. Por fin el castillo estaba listo. Solo necesitaba un árbol. Sí, y gracias. Su información ha sido muy útil. Estoy segura... ¡Oh! ¡Ay, no lo puedo creer! Fue idea de Jorge, pero le ayudamos. Cuando dijiste construir un castillo, ¡en verdad era un castillo! ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! Es increíble lo que pueden hacer cuando usan su imaginación, trabajan en equipo y cuando tienen un mono que los ayude. ¡Oh! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra por Jorge! ¡Hurra! 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 Era bueno ser un mono invitado, pero también lo es ser un mono como cualquiera de regreso a casa. Creo que aquí hay una fotografía. Aquí está. ¿Ves esto? Es un germen. ¡Oh! Hay gérmenes buenos, pero los malos hacen que te enfermes. ¡Oh! 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 Ese es el cuerpo. La nariz, la boca, el estómago. ¡Ja, ja! Son los pulmones. ¡Oh! Cuando estornudas... ¡Ese ya! ...o toses, es que tus pulmones se contraen tratando de deshacerse de los gérmenes malos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Basta de biología! ¡Tienes que descansar! Jorge no quería descansar. Quería deshacerse de ese germen malo. Si tan solo supiera cómo. Jorge vio un rostro. Un rostro que había visto... ¡Ja, ja, 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 ja! En el espejo. Era él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! La boca de Jorge era increíble. Era como una cueva gigante. Una cueva con eco. Un suelo fangoso que en realidad era su lengua. ¿Ah? Y lo mejor de todo... ¿Quién? Una nave espacial. ¡Oh! Podría encontrar a ese germen malo y deshacerse de él. En cuanto averiguara cómo conducir esa nave espacial. Estaba sorprendido. No sabía que Ñoki supiera conducir. Sabía que estaban en alguna parte de la boca ¿Pero cuál? Por fortuna, Ñoqui había descubierto un letrero útil Estaban en la nariz de Jorge ¡Ajá! Y no estaban solos Ten mucho cuidado porque Tulsa ha llegado En tu nariz ¡Achú en tu nariz! ¡Está ahí! ¡Sí, sí, en tu nariz! Te voy a hacer estornudar Y ni el que sustituirás ¡Abra la panza! ¡Me voy a estornudar en tu panza! ¡Cuidados en tu panza! No intentes comerte, lo sugiero Pues te sentirás muy indigesto ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Canten, germencitos! ¡Vamos, Tuts! ¡Ah, sí me gusta! ¡Repítanlo! ¡Vamos, Tuts! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta este lugar! ¡A los pulmones yo voy! ¡Hey, Tuts! ¿A dónde vas? ¡A los pulmones! ¡A los pulmones vas! Pasando será más no poder Tendrás que descansar muy bien Si acaso buscas a quien culpar ¿No lo ves? ¡Tuts es él! Te vamos a hacer hasta sudar ¡Lo haremos ya! ¡Germen Sight! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Germen Sight! Aburrido Súper aburrido Mega aburrido Lotería Debemos comenzar a pintar Esa cartelera está muy alta Ah, Jorge ¿Qué tal si tú la pintas Y yo superviso desde aquí? ¡Ajá! Ah, no olvides la foto ¡Ajá! Cuando Jorge estuvo cerca de la cartelera Pudo ver cosas que no podía ver desde lejos Como que no era una sola gran hoja de papel Sino seis hojas unidas ¡Eso es! Empieza en el centro La exactitud cuenta Yo te dirijo, amigo Dale, dale, dale ¡Anoté! ¡Ja, ja! Ah, hola, Jorge ¿Terminaste? ¡Ja, ja! Ah, Jorge ¿Pintaste la imagen en la cartelera del tamaño de esta? ¡Ja, ja, ja! Entonces eso lo explica La pintaste muy pequeña Te mostraré ¡Jorge, a lo pequeño no se ve desde muy lejos! ¡Aaah! Así que decidió pintarla grande Cubriría hasta el último centímetro de la cartelera ¿Qué? ¿Quién? Ah, eres tú ¡Hola, Jorge! ¿Cómo te fue? Parece que pintaste solo parte de la imagen ¿Se te acabó el espacio? Ajá Jorge no sabía cómo copiar un dibujo pequeño En una cartelera grande En eso, notó algo Los dobleces del dibujo Eran como los rectángulos de la cartelera Ah, ahora lo entiendo Dibújalo de estos rectángulos en los rectángulos de allá ¡Funcionará! Espera, te lo haré más fácil Seis rectángulos Pinta uno a la vez Y te quedará Esta vez, estaba seguro de que quedaría bien ¿Qué? ¡Jorge, baja rápido! ¡Mira! No estás pintando los rectángulos en orden ¡Qué buen extractor de jugos! Es el segundo mejor invento del mundo El primero es mi bebida saludable Sé que está delicioso Pero guardaremos algo para después, Jorge Bueno... Parece que ya pasó mucho tiempo ¡Ay, estaba delicioso! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Claro! ¡Vamos! ¿A dónde se fueron? Pues empacaron todo y se fueron ¿Ah? Pero volverán dentro de una semana ¿Ah? ¿Ah? ¿Toda una semana sin jugo? ¿Qué iba a hacer Jorge? Oye, Jorge Si tuviéramos un extractor Podríamos hacer nuestro jugo En la esquina hay una tienda de utensilios de cocina ¡Vamos! ¡Ay, no! No tengo idea de cómo funciona esto Pero para eso están... ¡Las instrucciones! Creo que no trae instrucciones No, no importa Entre un hombre y un mono inteligentes Sabremos cómo funciona Hola ¿Qué? Sí, voy para allá Debo irme La profesora me necesita en el museo Escogerán un nuevo amarillo para el vestíbulo Volveré en cuanto pueda Jorge pensó que un mono inteligente Bien podría averiguar cómo funcionaba ¿Qué había dicho el jugoso Jay que le ponía a la bebida? Tiene cinco frutas y vegetales Además de un ingrediente secreto especial Cinco frutas y vegetales Y recordaba que todas eran rojas Las manzanas son rojas Pimientos Y fresas Y sandías Jorge no sabía que eso era col Pero era lo último rojo de la nevera Cinco cosas rojas Ahora solo necesitaba un ingrediente especial ¿Un pescado rojo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bien ¿Será que el pescado crudo no es el ingrediente especial? El lago Wanasking es un lugar muy popular en verano Espérame Y en un día caluroso Se le hacía tarde a Jorge para llegar al final del muelle ¡Oh! ¡Un momento! Hay un lema aquí de los muelles, Jorge Mira antes de saltar Oigan ¿Qué le pasó a toda el agua? En época de sequía, el nivel del lago baja mucho No es una buena época para zambullirse Pero es un buen momento para hacer pruebas Me suena mucho trabajo ¿Podemos ayudar? Si se ofrece, no voy a decir que no Si el agua se había ido ¿Dónde estaban los peces? Ah, no sé dónde puedan estar ¡Ah, sí! Señor del pantalón amarillo, iremos a buscar a los peces ¡Ah! Está bien ¡Ay! ¡Sé buen mono! Y niña ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los encontramos! ¡Hola, peces! ¿Qué hace aquí? Mira eso, Jorge Está tan solo Hay que salvarlo ¡Eso es! Hay que llevarlo al lago grande para que esté con su familia ¡Ah! ¡Ali! ¡Sali se rompió un diente! La llevaré al veterinario ¿Quieres venir? Lo siento Ahora estoy rescatando a un pez ¡Ah! No creo que Sali pueda esperar ¡Está bien! Jorge, regresaré en cuanto pueda ¡Adiós! ¡Ah! Por alguna razón, el pececito no quería que lo rescatara un mono ¡Ah! ¡Ah! Prochazos suaves Así Gruesos y parejos para que el agua no transmine Parece muy simple Bien Llena tu palangana y empieza de aquel lado ¿Dónde está mi palangana? ¿Tan pronto olvidaste dónde estaba? ¿Yo? No No ¡Qué extraño! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Uh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡Ah! Este pez no quería tener nada que ver con palanganas ni monos. Si no hubiera tanta tierra, el pez podría nadar solo hasta el lago grande. A Jorge le gustaba visitar a la profesora Weisman porque hacía muchas cosas diferentes. Esta vez trabajaba en el lanzamiento de un cohete. Y el hombre del sombrero amarillo iba a ir en el cohete. ¿Listo para ser el primer civil sin entrenamiento en ir al espacio? Estoy listo. Solo hay lugar para uno, Jorge, pero te tengo un lugar especial a mi lado para que veas todo. Les presento al Dr. Alvin Einstein y al Profesor Anthony Pizza. Vaya, usted es algo de aquel famoso... No, no soy nada. Yo tampoco. Se agotó la reserva de comida de la estación espacial. Encontré un maní. Estaba en el cojín de mi asiento. Este hombre del sombrero amarillo les llevará el alimento hoy. Entonces, profesora, ¿nos podemos comer el maní? Yo diría que sí lo pudieran. Y después lo que podemos hacer es... Sí, pueden comerse el maní. Bien. Este es tu cohete diseñado por la profesora Weisman. Tú te encargarás de lanzar la comida en el momento exacto y preciso. Cuando se desprenda del cohete, se conectará a la estación espacial. ¿Contamos contigo? Ya lo creo. El profesor Pizza y yo cargaremos experimentos extra que entregarás con la comida. Jorge, ten cuidado. La alta tecnología es costosa. ¿Y es... ¿un mapache? Vivirán en la estación espacial para estudiar cómo se adaptan al espacio. Jorge veía qué tenían los contenedores. Excepto este. ¿Qué ocultaban ahí? Muéstrale la parte más importante. Miren. Estos tableros lanzarán la carga. Debes accionar los cuatro al mismo tiempo. ¿Los cuatro al mismo tiempo? Sí, en el momento en que el cohete pase por la estación espacial. Ay, no podré hacerlo. Yo solo tengo dos manos. Ah, los tableros fueron idea de pizza. El mapache fue idea mía. Los cuatro tableros fue idea tuya. Ay, otra vez. Revisa tus notas. Yo recuerdo perfectamente que los tableros... Habrá que abortar la misión. O buscar un astronauta de cuatro manos. Jorge se preguntaba qué había en esa caja. Había visto cuánto pesaban esas cajas, así que aplicó toda su fuerza. Y descubrió que no era el único que no pesaba en el espacio. ¡Juguetes! Estaba llena de juguetes. Ay, pobre Jorge. Incomunicado y solo. Espero que no esté muy asustado. Nunca había visto un trompo que girara tanto tiempo. Era divertido jugar en el espacio. Se preguntó si se hubiera divertido más de haber tenido con quién jugar. Está regresando al rango de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge, debes guardar los experimentos! Date prisa, ya casi es hora del desprendimiento. Al menos no liberó a las hormigas. Si libera a las hormigas, se irán sobre la comida de los astronautas. En veintiocho segundos estará en posición para el desprendimiento. Te quedan veinte segundos para el lanzamiento. Pero Jorge no estuvo listo a tiempo. Solo hay otra oportunidad para hacerlo. Jorge tendrá solo otra oportunidad. Luego, aunque falles, tendremos que traerte de regreso. ¡Tenemos mucha hambre! Aunque no lo crean, ordenar su cuarto había preparado a Jorge para una importante misión en el espacio. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Parece estar listo. ¿Jorge, listo para el lanzamiento? ¡Excelente! Te diré cuándo. Tal vez no debimos enviar a un mono. ¡Ahora, Jorge! ¡Ahora! ¡Lo logró! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Estás en posición de regreso! ¡Tira de la palanca para los cohetes de propulsión! ¡Jorge, tira de la palanca o te saldrás de posición! ¿Qué pasa si tira de ella y no está en posición? Podría aterrizar donde fuera, en las montañas, el polo norte... ¡Jorge, tira de la palanca ya! Y así, Jorge fue un héroe. Y demostró que el hecho de ser un mono pequeño... ...no significa que no se pueda hacer cargo de todo. Hasta de los detalles más pequeños. Cuando despiertas, cosas normales pueden parecer extrañas. ¿Vas por un vaso con agua? Y cosas extrañas aún más extrañas. ¿Qué? ¿Entreno con mis botas de gravedad? Mañana es el gran día. Programaron mi primer viaje espacial. ¡De nuevo! ¡Jorge, ve lo que quieras, pero no toques nada! Bueno, ya veo que también debo practicar las caídas. Eso creo. ¡Buenos días, chicos! ¿Recuerdan al profesor Einstein y al profesor Pizza? ¿Y bien, listo para ser el primer ser común que camina en el espacio? Nadie en la Tierra está más listo ni es más común. Pregúntale a mi mono. ¿Sabes cuál es tu misión? Reparar el telescopio espacial Einstein Pizza. Mi primer telescopio normal. Acerca los objetos que están muy lejanos. Pero el nuestro es mucho más grande. Tiene mucho mayor alcance. Y está en el espacio exterior, más allá de la interferencia de la atmósfera terrestre. Nos dio increíbles imágenes de planetas distantes y nebulosas cosas del espacio. Pero el control se atascó y ahora solo apunta a la Tierra. Sí, de hecho lleva apuntando a la ventana de la cocina del Dr. Pizza durante un mes. Solo hemos recibido imágenes de Tony cocinando y de su perro laviendo un pastel. Y yo vi esa después de que me comí el pastel. Para reparar el telescopio reemplazarás cuatro baterías cúbicas. No, y déjame ayudarte. También reemplazarás tres giroscopios cilíndricos. Los giroscopios ayudan al telescopio a apuntar. Es un poco difícil de entender. Te lo explicaré en otra ocasión. Lo siento, Jorge. Es complicado para un pequeño mono. No, yo me refería a ti. Ah, por supuesto. Claro. Deberás quitar la tuerca Gronsfield Smith usando esta llave. Haciendo la palanca a la izquierda, girará a la izquierda y la abrirá. Para cerrarla de nuevo, tienes que mover la palanca a la derecha para que gire a la derecha. ¡Guau! ¿Oíste eso, Jorge? Izquierda abre, derecha cierra. Hasta en el espacio. ¡Muy bien! ¡Hora de lanzamiento! Cuando camine en el espacio, salgo por esta puerta y luego cierro. Como en mi casa. No, Ted, no harás nada. La diseñamos para que se cierra automáticamente cuando tú salgas. Oiga, ¿y cómo volveré a entrar? No tiene perilla. Ah, tiene algún botón secreto. Ah, no. No me fijan que no diseñaron una forma para volver a entrar después de la caminata espacial. La puerta automática fue idea del profesor Pizza. Eso de que cerrar automáticamente fue idea mía. Pero él dijo que debía tener un seguro. ¡Ay, no! Entonces tendremos que cancelar la misión. Lástima. ¡Ay, no! Por favor. ¿Por qué mejor no va alguien conmigo y así abre la puerta desde adentro? No hay espacio para otro hombre. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ignisión! ¡Jorge, estamos en el espacio exterior! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo sé. Mi trabajo es presionar este botón para que tú puedas entrar. ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay nada que le guste más a un mono que una caminata espacial. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ese citadino sí que sabe pasear! Jorge sabía que tenía que hacer primero, quitar las tuercas con la llave. ¿Por qué no se movía? Conocía la regla. Izquierda abre. Y derecha cierra. No era el primer mono en confundir su derecha y su izquierda. Solo el primero en el espacio. Sí mencioné que Jorge solo tiene aire suficiente para dos minutos. ¡Me lo acabas de decir! Jorge, debes completar la misión lo antes posible. ¿Eh? Es decir, termina y regresa al cohete muy rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Reemplazar las piezas será fácil. ¿Ah? Aunque en realidad no tanto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! Tal vez tenía que acomodarlas donde estaban las originales. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! Este agujero tenía una forma diferente. ¡Ja, ja, ja! Ya tienes que entrar. ¡Ahora! ¿Jorge? ¡Ay! Será mejor que salga por él. No puedes, Ted. Tu sujetador no sirve. No es posible. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En realidad no tenía una forma diferente. ¡Ja, ja! Ahora tenía que cerrarla. Mejor que solo le quedan cinco segundos de aire. Ahora sí. Voy a salir. ¡No! ¡Te perderás en el espacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Está salvo. ¡Jorge lo logró! ¡Ah! ¡Sí! ¡Jorge lo logró! Los controles funcionan otra vez. Buen trabajo. ¡Regresen a casa! ¡Ay! Oigan, no eran dos minutos. Era una hora dos minutos. ¡Ja, ja! Me equivoqué. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como si lo prometí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Valió la pena vivir sin él durante tres largos días! ¡Ja, ja, ja, ja! Preferiría llevarlo yo, Jorge. ¡Uuuh! ¡Aww! ¿No se lo va a poner? ¡No! Quiero que esté impecable para esta noche. Iremos a la inauguración del nuevo planetario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Vamos a casa antes de que le pase algo a mi impecable sombrero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya! Llegó sano y salvo. Muy bien, Jorge, en cuanto regrese, iremos directo al planetario. Así que bañate. ¡Aaah! Va a haber fotógrafos, así que quiero que te veas limpio y esponjoso. ¡Aaah! Jorge iba a darse un baño, como se lo habían dicho. ¡Aaah! ¡Aaah! Sí que estaba impecable. ¿Quién podría resistir y probárselo? Jorge quería que Brújula lo viera con el sombrero. Solo sería un segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo había visto volar en esa dirección, pero no estaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El sombrero estaba de nuevo en casa y ¡perfecto! ¡Casi! Jorge le quitó la rama con el cuidado que lo hubiera hecho un cirujano con un sombrero amarillo. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge había olvidado que la última vez que usó las tijeras fue para cortar un sándwich de jalea de fresa y banana. Era una mancha pequeña. Solo tenía que limpiarla. Ese cepillo siempre dejaba el asador como nuevo. Y quedaba más sucio que el sombrero. Tal vez estalló demasiado fuerte. Cuando regrese, iremos directo al planetario. Tenía que hacer algo y rápido. ¡Oh! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Quieres un sombrero como este? Tengo un sombrero idéntico. Pero si es exactamente igual. ¡Ah! ¿Quieres un sombrero amarillo? Muy bien. Ese es el único sombrero amarillo que tengo. Lo siento. Gnocchi nunca había visto a Jorge tan preocupado. ¿Mio? ¿Mio? Jorge le enseñó su problema. Pero los gatos juegan con todo lo que se mueve. No pueden evitarlo. ¡Mio! 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 Tal vez no necesitaba un sombrero amarillo nuevo. Tal vez necesitaba algo parecido a un sombrero amarillo. ¡Mio! 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 Honly trató que no le intrigara lo que Jorge hacía. Hizo un esfuerzo. No sabía que no le flow. Pero tenía que saber. ¡Mio! 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 ¿Con qué podría hacer un sombrero? ¡Mio! ¡Nio! ¡Mio! ¡Mismo color! ¡Perfecto! Holly quería ver qué estaba haciendo Jorge. Y ahora no podía ver nada. Buen color. Pero sin forma. Con forma. Pero muy puntiagudo. ¡Perfecto! Para ser el hombre del sombrero de bolsa de papel. El hombre del sombrero de pirámide de palitos. El hombre del sombrero amarillo de globo. Jorge se dio cuenta que ningún sombrero que hiciera se parecería al sombrero amarillo. Pero el agujero no se veía tanto con un papel amarillo adentro. Eso haría. No necesitaba un sombrero nuevo. Solo parchar el agujero. El papel no se veía mal. Pero con un material tal vez más parecido al del sombrero se vería mejor. ¡Ah! Algo como una calceta amarilla. ¡Ah! Jorge, ¿Holly vino a darse un baño o una de nuestras toallas está huyendo de casa? Jorge, ¿y mi sombrero? ¡Gyoki, no! ¡No toques mi sombrero limpio! Debe estar impecable para hoy. Jorge, ¿por qué mi sombrero tiene una cola? Y un... agujero. ¡Ah! 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 Pero ¿cómo no se le ocurrió eso? ¿Lo ves? Así ni se nota. Está bien, ya vámonos. ¿Te diste un baño? ¡Ah! ¡Oh! Sombrero, traje y mono limpios. Siento que olvidamos hacer algo. ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau! A Jorge le encantaban la vista y los ruidos del campo. Los sabores del campo también eran muy buenos. En especial el sabor de la miel casera de los Rankins. ¿Listo para probar el primer lote de miel de este año? También te empaqué pan hecho en casa con tu miel. ¡Disfrútala! Lo único que le gustaba más a Jorge que la miel era comerla con pan recién horneado. Pero esa abeja no lo dejaba disfrutarlo. ¿A dónde se fue? ¿Qué podía ser más interesante que el pan y la miel? Jorge no entendía cómo se movía una flor si no había viento. Tocar las flores no era tan interesante como un sándwich de pan fresco con miel. ¿Quién podía ser tan malo como para llevarse su comida? ¡Un oso! Jorge nunca había visto un oso de carne y hueso en los alrededores. La abeja había regresado. Seguramente quería ser su amiga. Ni modo. La abeja creyó que querías hacerle daño, Jorge. Las abejas pican para protegerse. Déjate el hielo por un rato y estarás bien. ¿Quieres cereal de nuevo? Pero si acabas de desayunar. ¡Oh! No, Jorge. Te picó una abeja. No te mordió un oso. Además, nadie ha visto a un oso por aquí en 20 años. Pero Jorge estaba seguro de que había visto un oso de verdad. ¡Hola, Jorge! Bill siempre parecía saber todo. Tal vez sabía algo del oso. ¡Qué buena imitación, Jorge! Nadie había visto un oso en los alrededores hace 30 años. Jorge había dejado en paz a las abejas. ¿Por qué no lo dejaban en paz a él? Es una abeja de la miel, Jorge. Oye, se dirige a mi jardín. ¡Guau! ¿A qué hora hicieron eso? Tengo que hacer que se vayan las abejas. Podrían picar a mis conejos. ¿Jorge? ¿Jorge? Es un día precioso, Jorge. ¿Qué haces adentro? Vamos, ayúdame a regar los dragones. Tienen botones, mira. ¿Crees que te picarán de nuevo, eh? Ajá. Ajá. Tengo que ir a casa de los Rankins. ¿Por qué no vienes conmigo? Ellos podrán ayudarte. Hola de nuevo, Jorge. Ajá. Somos nosotros los Rankins. Ay, mira, fue ahí donde te picó la abeja. Su primer piquete. Ahora se pone nervioso cuando ve a abejas. Oh, eso es perfectamente normal. Por eso te gustará esto. ¡Tarán! Las abejas no te pican cuando usas esto. ¿Quieres ver algo muy interesante? Entonces, mira. Tranquilo, estás protegido. Jorge, ¿sabes por qué a las abejas les gustan las flores de vivos colores? Oh, porque succiona en néctar. Puedes acercarte a ver. Al succionar el néctar, sus patas transfieren una fina sustancia llamada polen de una flor a otra. Eso ayuda a que se reproduzcan las flores. Ja, 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 ja. En el panal, el néctar se convierte en su reserva de alimento. ¿Sabes cómo se llama, Jorge? La miel, Jorge. La miel que tanto te gusta en el pan. Las abejas hacen más miel de la que comen. De ahí la sacamos. Te tengo otro frasco de miel. ¡Disfrútala! Ja, ja, ja. A Jorge le sorprendió tenerle miedo a un insecto que produce algo tan delicioso. Quería agradecérselos. Ja, ja, ja. No te acerques mucho, Jorge. Las abejas se enfadan si las molestas en su panal. Oh, ja, ja. Me quedaré a ayudar con los panales. Llegaré más tarde. ¡Aaah! Jorge, Jorge. Ya pensé cómo quitar ese panal. Mira, me hice un traje antiabejas. De máxima protección. ¡Vamos! Salto sobre esta tabla para lanzar bolas de lodo. Derribarán el panal y caerá en el cesto. Y se lo llevaré al señor Rankins. Sí, no es la mejor forma de quitar un panal, pero debo actuar rápido. Picarán a mis conejos. Jorge sabía que el plan de Bill enfadaría a las abejas. ¿Y ustedes quiénes son? Oye, Bill, ¿sabes que hay una forma especial de quitar un panal? Ajá. Pon a salvo a tus conejos y llamemos a unos profesionales de abejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!